Miembros del Partido Verde Ecologista en Fresnillo se adhieren al proyecto del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por Benjamín Medrano, candidato a la presidencia y los aspirantes a la diputación Pepe Aro y Javier Torres. El candidato a diputado por el Distrito 11, Pepe Aro, Javier Torres, aspirante a la diputación por el Distrito 8 y Adolfo Bonilla, coordinador de la campaña del Tricolor en Fresnillo, dieron la bienvenida a los exintegrantes del Verde Ecologista. Darles la bienvenida al PRI a grandes amigos que en la política son fuertes, a personas que coinciden en la ideología de pedir un cambio con rumbo, un cambio con responsabilidad para Fresnillo, dijo Pepe Aro. Aro agregó que la llegada de Claudia Eloisa Ramírez, Pablo Torres y Javier Tacho Guzmán es un beneficio del proyecto que crece cada día en Fresnillo. Es un equipo que se suma de gente joven, gente comprometida el día de hoy nos une en Fresnillo. Es un proyecto para Fresnillo, no es un proyecto de un partido político, porque es gente con ganas de trabajar para el Estado y que lo hace desde hace muchos años, indicó. Pablo Granados Torres explicó que la decisión de unirse al proyecto del Tricolor es porque como verdaderos militantes del Verde fueron excluidos del partido en el que habían militado por muchos años. México Explore.